Hoy vamos a preparar un delicioso ceviche ecuatoriano que es perfecto para la época del verano y para eso voy a tomar primero que todo algunos de los vegetales que voy a usar. Cebolla morada. ¿Por qué morada? Porque en este caso lo que quiero es darle un poco de color al producto final. ¿Por qué? Porque la presentación es muy importante, pero además de eso, usando cebolla morada vamos a tener una cebolla que no es tan intensa como lo puede ser la cebolla amarilla. Entonces cortamos unas tiritas de cebolla, luego al principio vamos a tener las tiritas perfectas pero conforme vamos llegando a la mitad de la cebolla vamos a tener lo que va a ser este pedacito que mantiene la cebolla toda juntita. Entonces para eso cortamos ese angulito y luego separamos la cebolla en un corte juliano, un corte clásico, tradicional y lo que voy a hacer es comenzar a colocar todos los ingredientes en un recipiente. Esta es una receta muy sencilla de preparar, súper refrescante, perfecta para servirla en el patio si estás sentado afuera de tu casa es maravillosa. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a agregar los aderezos para nuestros camarones que van a ser el ingrediente principal del ceviche de hoy. Para el aderezo vamos a comenzar con ketchup y lo vamos a agregar directamente encima de la cebolla y acá vamos a empezar a colocar el resto de los ingredientes. ¿Para qué? Para que se vayan maridando, para que vayan tomando un poquito del sabor de cada uno de ellos vamos a tomar la naranja, la voy a cortar a la mitad y un truco que les doy para que no se le vaya ninguna de esas semillas es que cuando exprimimos la naranja sencillamente colocamos la mano y de esa manera vamos a quedarnos con todas las semillas en la mano y no en nuestro ceviche porque no es para nada agradable. Entonces agregamos el jugo de la naranja que en este caso le va a dar un toque agridulce y es lo maravilloso de este ceviche ecuatoriano que a diferencia de otros ceviches como lo es el ceviche peruano o el ceviche mexicano tiene notas dulces. Luego voy a tomar el jugo de un limón. Para exprimir el limón tomen un tenedor como este, se lo colocamos en el medio y luego lo que hacemos es girarlo ligeramente para sacarle la mayor cantidad del jugo posible. Ahí está. Y ahora, ingrediente que no vemos en ningún otro ceviche es la mostaza. Vamos a agregar una cucharadita de mostaza. La mostaza es el ingrediente que marca la diferencia en este ceviche porque te va a decir, estoy probando algo distinto pero no sé exactamente lo que es. Te va a dar otra dimensión de sabor. Una vez ya tenemos esto acá, vamos a sazonar por supuesto con un toquecito de sal, pimienta negra y luego voy a agregar otra forma de ácido en este caso que es vinagre. Le voy a agregar aproximadamente al ojo por ciento una cucharadita de vinagre. Luego vamos a agregar un toque de aceite de oliva. Para al final lo que vamos a hacer es mezclar lo que va a ser el aderezo o lo podríamos llamar como una especie de vinagreta. Y para terminar, por supuesto, lo que hacemos es agregar el ingrediente principal que en este caso son unos camarones. Estoy usando unos camarones que conseguimos precocidos en el supermercado. Agregamos eso por ahí. Mezclamos bien. Vamos a agregar el toque final que está presente en todos esos ceviches que hemos mencionado. En el mexicano, en el peruano y es el cilantro. Una hierba muy aromática, muy popular en Latinoamérica, en nuestra cocina. Y lo que hacemos es cortarla al último segundo justo antes de usarla para aprovechar lo máximo de sus aromas, de su perfume y no maltratarla al dejarla expuesta al aire libre. Y entonces lo que hacemos es que agregamos el cilantro, mezclamos bien. Una receta perfecta para esta época del verano.